Estamos en la plaza de Tianmen, la mayor plaza del mundo. Miguel, saludos, aquí un vídeo. Impresionante. Todo lo tienen relleno los comunistas. Edificio a cada lado del gobierno. No han hecho un control de policía justo al entrar. Y falta de policía, no hay. Tienen de todo. Sí, tienen ahí un policía ahí, tomando la sombra. Y al fondo está la entrada. Con la foto de Mao en grande. Creo que vamos a conocer ahora a las chinitas. A las chinitas, sí. Que nos han dicho que nos van a llevar una tetería. Nos van a dar un poquito de té. Pero creo que el té nos va a costar un poquillo caro. Porque son mujeres de buena vida. Bueno.